Tome nota Tome nota Defiéndete, defiéndeme, defiéndete Tome nota, sé, sé, tome nota Me deslizo como el viento, protección palma de ojo Guardado entre mi pecho, dato auto subreso Mentiras de suceso, repetido los recesos Gritos en exceso, exilio, no olvido mi contexto Mi vida repleta de niños abusivos Pues no les ponen fin, no todos quieren todo Su concepto denota vacío Sin fin se hacen filo, luego matan, se les hace vicio Tu cría cuervo, verás te comen vivo Lleren sin discriminar, terminamos juntas en docenas Parte de la misma cuenta, cuántas en tu barrio cuentan Luchando entre sus huegos, reflexiones de un delirio bien perverso Tome nota, sé, sé, tome nota Defiéndete, defiéndeme, defiéndete Tome nota, sé, sé, tome nota Encuentro mi destino a pesar del genocidio Mientras no caza, cargando cuchillo Juegan a buscarme, grito por mi hermana Ella es quien me respalda, no confío en su mirada Mi intuición serpiente habla, me guarda Luz, alza mi sombra Abuelo, abre mi senda Cuídeme de choto, busquen quemarme de loca Primero alerta, que muerta como bruja en Roma Guerrero Oakland Defiéndete, defiéndeme, defiéndete Tome nota, sé, sé, tome nota Por la madrugada, si llegas de parranda No guardes la mirada Bájale a tu iPad Márcale a tu garra Pásale tu ETA Aguántame la puerta Busca bien la llave, que la calle está despierta Ni aunque se oculten entre noche y fiesta Que ni hoy ni mañana nos agarran con mañas siniestras Tome nota, sé, sé, tome nota Defiéndete, defiéndeme, defiéndete Tome nota, sé, sé, tome nota Pinches traidores, atados a malas costumbres de lastimar Unos confunden la maldad por amar Otros se aferran al sexo sin condón Trae niños a este mundo sin ninguna protección Ni una pinche visión Unos tantos huyen de su corazón Machismo alrededor, fuerte a violador Que pa' ellos no valemos ni cabemos en su pinche realidad Y como dice mi comadre Mare De esta nena hicieron feminista y perra Peleando entre fronteras De sellos de la noche bella En esta tierra hay guerra Recibe mi sustento Limpia bien mis sesos Cambia los sucesos Madre, tome nota Que el machito no se crea sola Alguien le echó porras Yeah Defiéndete, defiéndeme, defiéndete Tome nota, sé, sé, tome nota Tome nota, sé, sé, tome nota Tome nota, sé, sé, tome nota Defiéndete, defiéndeme, defiéndete Fíéndete, defiéndeme, defiéndete Fíéndete, defiéndeme, defiéndete Tome nota, sé, tome nota Fíéndete, defiéndeme, defiéndete Fíéndeme, defiéndeme, defiéndete Fíéndete ¡Gracias!